I-Blow 10 está hecho con el conocimiento y la tecnología decente. El mejor fabricante del mundo de alcoholímetros. I-Blow 10 viene en dos tipos de paquetes. El paquete básico que viene en un empaque de cartón. O el avanzado que viene en un estuche de aluminio. I-Blow 10 viene con una boquilla reemplazable para uso higiénico. Una luz LED que muestra resultados y puede encender en diferentes colores. Una ventana de proyección. Botones de función y una cubierta de batería. Para usar el I-Blow 10, abra la cubierta de batería en la base. Esta cubierta puede ser abierta o cerrada con una moneda y no requiere una herramienta particular. Tras abrir la cubierta, inserte baterías alcalinas o baterías recargables tamaño AA y cierre la cubierta. Con las baterías colocadas, oprima y mantenga presionado el botón Power por dos segundos hasta que L000 niveles de batería y un mensaje de calentamiento esté indicado en la pantalla. Cuando la pantalla indica Go, está listo para examinar. El sujeto debe mantener una distancia de 2 a 3 centímetros respecto a la boquilla superior del I-Blow 10 y soplar suavemente como si tratara de apagar una vela. Entonces, el I-Blow 10 analizará rápidamente la muestra de aliento y mostrará el resultado de la prueba en la pantalla. Si el sujeto no sopló lo suficientemente fuerte o cuando revise el contenido de alcohol de una bebida, presione una vez el botón Power en el modo Go para una muestra manual. Por la noche, vaya al modo Luz para usar la luz. Prueba continua es posible. Cuando el botón Power es presionado por tres segundos, la ventana mostrará Out. Presiónelo una vez más. Mostrará Off y se apagará. El menú del I-Blow 10 es mostrado cuando el botón Up-Down, abajo del botón Power, es presionado y mantenido abajo. El primer modo, 0.LR, es un menú que enseña el último resultado de prueba y muestra el resultado más reciente. 1.CT es un modo que muestra el número de pruebas realizadas y puede enseñar los datos en tres maneras. C.1 es el número de pruebas realizadas en las últimas 12 horas. C.2, las pruebas después de calibración. Y C.3, el número total de pruebas llevadas a cabo. 2.DP es un modo de proyección de resultado de prueba, donde DP.1 indica tres niveles, cero, bajo, alto. Mientras que DP.2 indica el valor aproximado en números. 3.LE es un modo de proyección LED. En 3.LE todas las funciones LED son apagadas. LE.2 muestra solo los resultados de prueba. LE.3 puede ser usado tanto en el modo en espera para soplar modo GO y para mostrar resultados de prueba mientras la luz está encendida. 4.0F es un modo de apagado automático. El temporizador puede ser ajustado a 30, 60, 300, 600 o 900 segundos. 5.ST es un modo de ajuste para la duración del resultado de prueba que será indicado en la pantalla. La duración del resultado de prueba será indicada en la pantalla puede ser ajustada a un segundo a la vez por hasta 9 segundos. Por último, 6.CD indica los días y las veces restantes hasta la calibración. Cd.d indica los días que restan hasta la calibración desde 0 hasta 999 días. Cuando la fecha establecida del periodo de gracia, la pantalla indicará C.A.L y no trabajará más. Cd.t indica el número de veces de pruebas restantes hasta la calibración desde 0 hasta 9.990 pruebas. Tras exceder el número de pruebas establecido, irá a C.A.T periodo de gracia. Después del tiempo establecido del periodo de gracia, la pantalla indicará C.A.L y no trabajará más. Desde el momento de ajustes, usted podrá regresar al modo GO presionando y manteniendo abajo el botón UP-DOWN al mismo tiempo. El usuario puede conectar el iBloatend directamente a una computadora personal con un cable especial para ello y acceder a un programa de software particular que le permitirá al usuario ajustar funciones tales como periodo de calibración o modo de prueba, etc. Es conveniente dado que el usuario puede ajustar y personalizar las funciones según sus propias situaciones. Para más instrucciones detalladas del iBloatend, haga el favor de referirse al manual de instrucciones incluido adentro. Toda la información sobre el iBloatend puede ser encontrada en www.centencorea.com iBloatend, una manera rápida y fácil de llevar a cabo pruebas de sobriedad. iBloatend es un superalcoholímetro nuevo y mejorado. Centec Corea Centec Corea Centec Corea Centec Corea Centec Corea Gracias por ver el video